Corea del Sur será el primer adversario allá en Austria de la Selección Nacional de Fútbol. Anoche en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana, donde participan aún dos equipos del país. Bolívar jugará contra Deportivo Cali de Colombia y el equipo de Bilsterman se enfrentará a Deportivo Cuenca del Ecuador. Ambos equipos bolivianos cerrarán en condición de locales tallave, la cual si logran superar tendrán un premio de 375 mil dólares. Por estar en la segunda fase, cada equipo ya ganó 300 mil dólares. Bolívar es tan grande como los grandes equipos que hay en el mundo. Yo lo veo así a mi Bolívar como hincha, como dirigente. Nunca hay que subestimar al contrincante. Anoche justamente nos hemos reunido con el Corpo Técnico para poder analizar este tema y el equipo no más tiene que estar preparado para enfrentarlo.